¿Qué tal? ¿Cómo andan mis queridos amigos del país y del mundo? Que leen ven y escuchan Corrientes de Tarde. Los saludo a Juan Pablo Peralta, este periodista acreditado permanente aquí en Casa Rosada en un viernes soleado, un poco más fresco, pero tranquilo, como pueden ver en el patio histórico del Aljibe. Recorremos las galerías, Alberto Fernández no tiene agenda pública, pero sí está grabando un spot hacia el fondo donde la puerta está cerrada y vallados, no hay acceso a la prensa, para que se defunda posiblemente el domingo en la provincia de Tucumán, donde se va a celebrar el 9 de julio, no va a ir porque estará en la localidad bonaerense de Saliqueló participando de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, donde se sigue buscando esa postal de unidad con la vicepresidenta Cristina Kirchner, que desde aquí se dice, no es un evento histórico, cómo no va a estar la vicepresidenta, poniéndole presión, y también Sergio Massa, veremos qué ocurre con eso. El Ministro de Economía hoy en un acto de San Fernando levantó el guante por el tema de la conflictividad que generaba el paro de colectivos en toda la zona del AMBA, dijo directamente que a los parásitos del Estado que quieren extorsionar no les tenemos miedo, como había dicho alguna vez allá precandidato presidencial en 2015, cuando se dirigía a quienes iba a barrer, a los integrantes ñoquis, les dijo de la cámpora. Pero bueno, más allá de eso, hubo reuniones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, y el propio Sergio Massa salió en vivo con los diferentes representantes de cada sector, diciendo que no le gustaba negociar esto en un clima de extorsión, y que a las 17.30 la medida quedaba desactivada. Actos de campaña, dijo que la gestión iba a ser justamente la campaña electoral de él, aunque muchos dentro de Unión por la Patria se preguntan si es buena estrategia, que Sergio Massa sigue al frente del Ministerio de Economía, porque claro, cada uno aprovecha cada sector, ya que él no puede, tiene que evitar los conflictos, va a tener reclamos. De hecho, todos los días hay algún mini acampe o movilizaciones aquí enfrente, en Mirigoyen 250, el Palacio de Hacienda, y los sectores industriales y empresariales, como el caso del transporte, también reclamando por sus intereses en esta puja. Otros dicen, y otra no nos quedaba, en el cuadro de situación en el que está quedando un gobierno después de tres años y medio de divisiones y de varias conflictividades, especialmente en el plano económico. Los dólares financieros que han metido presión en esta jornada, el oficial que hay que mirarlo siempre, que hoy se ha robado 73, el Blue se mantuvo en 4,92, pero todas cuestiones que como la espera que tiene Massa también con respecto a las negociaciones con el FMI, están ahí y lo ponen como protagonista de todas las situaciones. El cariño para todos desde aquí es de Balcarce 50.